Amigas y amigos de All in Sports, Messi es campeón con Argentina. Así es, 28 años después, la selección de Argentina ha vuelto a ganar un título grande y lo hizo de la mano de Leo Messi. Es cierto, no fue su mejor partido, pero sí su mejor Copa América. Y a los 34 años, esta bestia del fútbol mundial, el que para muchos, como para mí, es el GOAT ya de este deporte, ha logrado por fin un título con su selección, lo cual vendrá a sanar el alma y a dejarle tranquilidad para el sprint final de su carrera y ver qué más puede llegar, porque viene un mundial en un año y muchas cosas pueden suceder, porque Argentina, yo se los dije desde el primer video de esta Copa América, Argentina tiene un equipazo y Messi no puede solo, no podía solo. Y hoy, hoy apareció Di María, hoy no hubo un Higuaín, hoy no hubo ninguna historia rara. Sí, Messi tuvo el segundo y casi, casi anota ese gol que hubiera sido la cumbre mágica de una noche perfecta para Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina encuentra el gol, Argentina sabe jugarle a Brasil y porque Argentina iba a ser local en esta Copa América, que no se nos olvide, era muy injusto que la pandemia le quitase a Colombia y a Argentina la localidad y habían tenido que irse a Brasil y había que ir al Maracaná, donde nunca habían podido ganar un partido oficial a Brasil. Y el Argentina de Messi lo hizo, fueron al estadio del odiado rival y le ganaron la final a Neymar y compañía. Y ahí están los rostros, la alegría, porque ahora, ¿qué les hace falta? ¿Qué más van a necesitar los que odian a este personaje pero aman al fútbol? ¿Ahora qué? ¿Sí, el mundial? Ok, falta Qatar, tranquilitos. Ya me estoy saboreando una final, Argentina-Portugal, el fútbol y los últimos 15 años que nos han regalado Messi y Cristiano Ronaldo nos beben una final entre Portugal y Argentina en el próximo mundial. Ojalá, también está en Francia, está obviamente Brasil, está Bélgica, Italia, en fin, hay grandes, grandes equipos, pero sin duda Lionel, Messi y Cristiano Ronaldo merecen estar en una final más de Copa del Mundo. Lo que pasa hoy con Brasil es dramático, ¿eh? Brasil solamente tenía cinco derrotas en partidos oficiales en Brasil y hoy, hoy perdió en casa. Había ganado todas las Copas Américas que había disputado como local y hoy perdió la primera. Y sí, señores, es tremendo porque Argentina, fíjense, Messi había perdido cuatro finales. Ya lo sabemos, ¿no? Tres de Copa América, aquella primera del 2007 contra Brasil, después el Mundial de Fútbol que se queda a siete minutos de la tanda de penaltis y un golazo de Gotze lo priva de ese campeonato y después las dos Copas América ante Chile. Ahí están ya las reacciones del mundo de los medios dando maracanazo, volumen dos, segunda parte. Ahí está Ole Messi, Messi campeón de América. En fin, por fin la gran noche de este gran crack del fútbol que, como decíamos, para muchos ya es el más grande. Ahí está Cristiano también compitiendo. No lo podemos descartar porque también lo que ha hecho Cristiano es para contárselo a muchísimas, muchísimas generaciones. Estas bestias siguen rompiendo todos los récords, 34 y 35 años, 36. Ronaldo, de hecho, son los que tiene. Y bueno, estamos a un año de la Copa del Mundo y sin duda este título de Argentina será un envión anímico importantísimo. Aparecieron sus compañeros. Di María metió un gol de Ángel, o sea, caído del cielo. Bien lo dice su apodo y ahí están. ¿Qué tal esa imagen de la Copa llevándose la Leo a su hijo, al pequeño? En fin, es realmente emocionante lo que hemos vivido. Ahí está el mensaje de su novia inmediatamente terminando con esta fotografía espectacular, con los brazos abiertos. Ahí está Antonella dándole su mensaje. ¡Somos campeones! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! Lo que soñabas, esto, por Dios, al fin se te dio como te lo mereces. No veo la hora de poder verte y celebrar juntos el mensaje de la esposa de Messi. Un Messi que al terminar el partido es fantástica la imagen, ¿no? Como todos corren inmediatamente hacia él, ¿no? O sea, era el título de Leo Messi. Era el título que todos deseaban dedicarle a su gran ídolo, al genio, al crack que nos ha deleitado los últimos 15 años. Por eso hoy me puse la playera del Barcelona. Y bueno, lo de Neymar, sus lágrimas de cocodrilo, casi no aparece. Así como Messi no fue su día, tampoco el de Neymar. Brasil se queda muy cortito, dio un partido muy pobre. Fíjense, Tite ha perdido solo dos partidos con Brasil oficialmente no amistosos. Y los dos partidos fue aquel de Bélgica en el Mundial de Rusia y este que es la derrota y eliminación en la final y el título de Argentina. Tremendo, ¿no? Dos grandes amigos, dos grandes rivalidades, un estadio icónico como el Maracaná y una noche que el fútbol nunca, nunca va a olvidar. Parecía que el gran torneo era la Eurocopa, pero sin duda esta gran final de la Copa América con esta imagen de Messi y Neymar al final, abrazados en un abrazo bien fraternal y bien emotivo, son sin duda el momento futbolístico del año. Por mucho y por mucho será el momento de muchos años. Vamos a ver si el año que entra podemos vivir otro de la mano de Messi o de Cristiano Ronaldo. Sería épico y creo que estas dos leyendas, estos dos grandes competidores merecen, merecen tener el año que entra un Mundial épico y antológico. Para mí, esta es la figura que cambia todo, ¿eh? Este portero, independientemente de los penales del otro día, vean esta imagen, vean cómo están cantando el himno, abrazados. Messi necesitaba sentirse arropado, Messi necesitaba sentir ese grupo alrededor de él. Hoy lo tiene y se notó en muchos momentos, en los abrazos que tuvo con Martínez, en el momento en el que todos corren tras él, tras el silbatazo del árbitro. En fin, es muy emocionante. Yo todavía tengo la piel chinita llena de emoción porque hemos vivido, ahí está el gol, qué jugada, qué pase le ponen, qué vaya, el error del defensa tremendo, pero qué manera de bajarla y de después, ¡pum!, bombeársela al portero y ponerla del otro lado. Tremendo, ¿no? Un gol solamente, pero con eso bastó para que Argentina lograra el título de campeón de América. Igualando a Uruguay, ¿eh? Ahí están como los máximos ganadores del Sudamérica, porque definitivamente es un torneo que no se le ha dado tanto a Brasil, que sí, evidentemente, es de Copas del Mundo, ¿no? Así es que vamos a ver, no podía haber un mejor resultado que nos prendiera totalmente el mapa futbolístico de aquí a lo que será año y medio, porque recuerden que Qatar va a ser a finales del año que entra, así es que va a estar muy, muy emocionante, porque sin duda esto demuestra que Messi está totalmente en vigencia, tuvo una Copa América de ensueño, goleador, asistencias, hizo de todo, fue un líder, como lo platicamos en la previa, hoy se nota un Messi distinto, comprometido. ¡Le vino bien terminar el contrato con el Barcelona! Definitivamente, hoy que es jugador libre, jugó con mucha gallardía, con muchos ánimos de demostrar que sigue vigente y que merece ganar las cifras que está pidiendo, ¿no? Es mucho, pero bueno, esta es la alineación que ahí queda ya para la historia. Martínez, Montiel, Paredes, De Poole, Acuña, Messi, Di María, Romero, Otamendi, Lo Celso y Martínez, Lautaro Martínez. Esa es la alineación que queda ya para la historia, como la alineación campeona de América de la mano de este genio Leo Messi. Justamente en la primera Copa América, donde Maradona no está, nos acompaña desde el cielo. Seguramente el grandísimo Diego tuvo mucho que ver en este título. Y miren, como les decía, es el segundo partido que pierde Brasil en el Maracaná. Esto es tremendo. Solo había perdido el Maracanazo primero aquel contra Uruguay y ahora este título. Y lo que les decía, llegan a 15 Copas América los argentinos, 15 de Uruguay y 9 de Brasil, que no, definitivamente no es su torneo el continental. Así es que, bueno, deben de estar muy tristes, porque además se los quitan en casa, ¿no? Así es que, híjole, eso sin duda vale doble. Y bueno, si ya se las habían cantado, decime qué se siente Brasil. Ahora, ¿se imaginan? Yo creo que no va a haber una discusión. Sin duda, Lionel Messi es el merecedor del Balón de Oro de este año, porque definitivamente sigue metiendo goles aquí, allá, a Cuyá, en todos lados. Volvió a ser líder en la Liga, ahora en la Copa América. En fin, ahí está el balón entregado del Diego al dios de ahora, a Messi, que definitivamente con esta Copa América, pues ya logra el título mundial sub-20, logra los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, ahora la Copa América. Y bueno, de los cuatro torneos más importantes, ya ganó tres. Le queda uno, pero aún queda una opción en Qatar. Y esta Argentina ilusiona, porque es un equipazo. Y si juegan como jugaron hoy, rodeando a Messi de ese talento que él necesita, como hoy, que Di María anotó este gol, y a partir de ahí, el equipo pudo manejar la situación, entonces Argentina puede soñar, y puede soñar muy en grande. Ojalá sería maravilloso ver a Messi campeón del mundo con Argentina. Sería fantástico. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué creen que vaya a ser la historia de Messi a partir de este título? Compartan con nosotros, recuerden. All in Sports es tu mejor jugada. Hoy no para apostar, pero sí para reconocer a Messi como una bestia, como un goad total. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.